Maminejas y papinejos, bienvenidos al canal. Soy Rocía de Viviendo con un Conejo y en el vídeo de hoy te quiero hablar de cosas que parecen raras, pero que no lo son. ¡Vamos a verlo! Cuando una mamineja o papinejo primerizo le asaltan muchas dudas y no sabe que es normal y que no es normal. Por eso te quiero hacer un pequeño listado de cosas que parecen raras, pero que realmente son bastante habituales aunque todavía no te hayas dado cuenta porque llevas muy poquito a lo mejor viviendo con un conejo. Pero vamos a ir repasándolas un poquito y ya verás que lo entenderás enseguida. Una de las dudas que más se me plantea a través de redes sociales, que por cierto las dejo por aquí, es que el conejito en cuestión mueve mucho la nariz y claro que no saben si eso es normal, si le pasa algo, si a lo mejor es que no puede respirar bien o qué le está pasando. Para aclarar esto, muy fácil, los conejitos mueven mucho la nariz y no la mueven tanto o no la mueven nada cuando están durmiendo, cuando están relajados. Así que si lo ves moviendo mucho la nariz es que le interesa mucho algo. Cuanto más rápido lo muevan, más está interesado en eso que está pasando. Y por lo tanto cuando la mueven menos es porque no hay nada a su alrededor que indique que tienen que estar atentos a algo. Así que están tranquilos, están confiados y están bien. Si estuviera sofocado, si no pudiera respirar bien, ellos lo que hacen es abrir la boca. Nunca lo verás con la boca abierta respirando porque no es nada normal. Así que si un día en alguna ocasión lo ves con la boca abierta es porque realmente no puedes respirar bien. Pero si le ves moviendo la nariz es completamente normal y es bueno y es súper gracioso y adorable. Los ruiditos que pueden hacer también es otra de las cuestiones así raras que podemos verles hacer porque en general los conejitos no son animales que hagan ruidos. Bueno pues no ladran, no maullan ni nada de eso. Pero es verdad que algunos conejos sí que hacen algún tipo de ruido. Te voy a explicar algunos de ellos. Por ejemplo, Lala cuando está muy emocionada, Miko no lo hace nunca pero Lala sí, cuando va andando, cuando quiere descubrir algo, cuando está como muy curiosona, sí que va haciendo un ruido que es como mmm 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 y es muy graciosa porque ya la escuchamos llegar, ya viene ella. Y por lo que he hablado con otras maminejas y papinejos es bastante común. No todos los conejos lo hacen pero es normal que lo hagan. Lala, por ejemplo, también lo que hace es roncar. Mi niña bonita le da por ahí y además tiene unos ronquidos que no veas. Esto miro para allí porque está aquí aunque no salgo en plano pero está aquí, la estoy viendo y en breve roncada. Ella por ejemplo ronca y además es bastante evidente que ronca. A veces estoy yo aquí haciendo cosas con el ordenador y digo ¿qué es eso? Y es ella. Este tema hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ser revisado por un veterinario. Es decir, no pasa nada porque ronque. Pero sí que el veterinario tiene que, bueno, comprobar que a nivel respiratorio no le pase nada malo y por eso es porque no esté respirando bien y no son ronquidos sino más bien una falta de poder respirar bien. En el caso del ala está todo bien así que sabemos que ronca porque mirad, le toca roncar como nos pasa a algunos. Aunque yo no ronco, que conste. Otro ruidito habitual que, por ejemplo, no hace el ala pero sí que hace mico, son los gruñidos. Y sobre todo en el caso de mico es relacionado con la comida. El chico es un poco territorial con sus cosas y no le gusta mucho que le toquen, por ejemplo, cuando está comiendo. Tú durante el día puedes tocarle lo que quieras, pero si está comiendo y le tocas la cabecita se enfada un poquito y te puede incluso dar con las patitas cuando es el tío más pacífico del mundo. No se queja en general, pero con la comida, por ejemplo, pues gruñe. La tercera cosa rara que es normal de la que te quiero hablar es de esa especie de microinfarto que nos puede dar a las maminejas y papinejos cuando los vemos súper relajados, incluso con los ojos en blanco y en una postura que parece que le haya dado algo. A esto se le llama en la comunidad conejil flop porque hacen así, se tumban y hacen flop. Y eso es que están súper relajados, que tienen un ambiente de confianza máxima, tanto como para tumbarse sin que les preocupe nada más. Recordamos que los conejos son animales de presa y que por lo tanto viven en un constante sentido de alerta. Pero cuando se toman así es porque están tan tan bien que no les importa nada. Están a gusto, están bien, se pueden relajar y pueden dormir a pierna suelta. El consejo que te puedo dar aquí es que sin hacer mucho ruido, aunque por ejemplo Lala hace esto mucho y aunque haya música cañera le da igual, pero que lo observes el lomito. No hace falta que la toques ni despiertes ni nada. Simplemente mirale el lomo que se ve que está moviendo, que está respirando, aunque todo está bien. Pero en verdad que asusta mucho. La cuarta cosa rara que para mí no es nada rara pero sí que a lo mejor si no todavía no estás acostumbrado a vivir con conejitos te puede resultar raro es eso de que te chupe, que no sabes si es algo bueno, si es normal, si quiere decirte algo con eso. Y antes de seguir con eso te dejo por aquí un vídeo sobre el lenguaje de los conejos donde puedes aprender muchas de las cosas cotidianas que te explican qué quiere decir tu conejito. Pues lamer, lamerte la mano, lamerte la ropa, lamerte incluso un cojín que huele a ti. Simplemente es que te quiere cuidar. Ya sabes que los conejitos son animales que se limpian mucho y cuando viven en pareja o en familia lo que hacen es lamerse unos a otros en señal de cariño y de que se están cuidando uno a otro. Así que si te lo hace a ti imagínate el cariño que te tiene. Así que es completamente normal y es completamente positivo. Igual de normal que es que no te los dé porque hay algunos que son menos confiados o menos cariñosos en ese sentido y no pasa nada. El día que te los des y te los da será como cohetes, fuegos artificiales. Otra cosa rara y a veces un poco asquerosilla, aunque bueno para mí tampoco lo es, es que si lo ves con la cabecita un poco hundida entre sus piernas y ves que come, que mastica algo, dices tú si no estás acostumbrada dices ¿qué está haciendo por favor? Bueno pues esto no es nada más que está comiéndose un tipo de caca que es buena para ellos comérsela porque tiene una serie de vitaminas, etcétera y entonces esto es muy bueno para ellos, son los secotrofos. Parece raro y parece un poco asquerosillo pero es totalmente normal y es súper bueno que lo hagan así que no te preocupes no es nada raro es algo guay. Relacionado con el flop y del ronquido que hablábamos antes en el mundo del sueño en general y de dormir de ellos te habrás fijado o si no te lo digo yo que muchas veces no cierran los ojos para dormir. La mayoría de los conejitos durmen con los ojos abiertos y hay gente que me ha preguntado es que mi conejo nunca duerme porque siempre está con los ojos abiertos aunque esté tumbado o aunque esté haciendo la bolita o la gallina siempre está con los ojos abiertos es normal a veces los cierran o a veces los ponen en blanco pero es normal porque como son animales de presa están como siempre un poco alerta por si viene algún depredador a hacerles daño así que en general es muy normal que estén con los ojos abiertos y si tienen mucha mucha confianza y su personalidad es así a veces pues los cierran. Alguna vez me habéis preguntado si es normal que se pongan a dos patas y que se estiren mucho que nosotros llevamos el suricato a hacer el suricato y no es nada raro es súper normal porque son animales muy curiosos y lo que quieren es saber que hay por aquí hay por allí hay comida y alguien me va a dar algo así que es totalmente normal y además es muy gracioso. Otra cosa que parece rara pero que no lo es sobre todo si vives con más de un conejito y sobre todo si están castrados la pregunta es por qué se montan si están castrados porque se ponen uno encima del otro y hace movimientos de pelvis si no es nada sexual pues esto es totalmente normal entre conejitos aunque se lleven bien aunque estén castrados porque lo que hacen es que está mico por aquí por detrás lo que hacen es entre entre ellos marcar un poquito decir oye quítate que ahora me toca a mí o esto es mío apártate no me gusta que estés aquí todo este tipo de lenguaje no verbal que tienen entre ellos y que al final está diciendo un poco simplemente mando yo apártate por favor. También es muy normal aunque parezca un poco raro ese ruidito de rechinar los dientes y que muchas veces va acompañado de cuando les estamos dando caricias y les gusta mucho se acomodan y empiezan a hacer un ruidito de rechinar, eso es que les gusta. Están bueno pues eso entre los dientes los están chocando y hace ese ruidito. También a veces incluso cuando se ponen ellos así se acomodan mucho y están solitos también lo pueden hacer durante un poquito de tiempo antes de caer dormidos. He leído también que esto quiere decir que les puede pasar que tienen algo de dolor pero lo entenderías entenderías que esto es así más por el contexto porque está dejando de comer porque tiene un... está apático pero si está normal y de golpe se pone así un poquito y hace... es porque está a gusto, está bien, está en la gloria. Otra cosa rara pero que puede ser normal, puede, aquí indico que puede pero no tiene por qué serlo, es que el color del pipí pues le vaya cambiando. Ellos van expulsando lo que no necesitan como hacemos todos y según lo que coman o si han cambiado la alimentación en algo, si has cambiado la marca de pienso o de heno o por ejemplo le has dado zanahoria, que por cierto te recuerdo que la zanahoria a pesar de todo lo que dicen no es un alimento que debamos de darle muy a menudo, pues tienen mucho azúcar y les puede sentar mal, pero por ejemplo le has dado un poco, no pasa nada, pues al final le puede influir en el color del pipí. No lo confundas con sangre, pero estate atento si atenta, si esto sigue así y no es por un cambio de alimentación o porque le has dado algo diferente y ve al veterinario y que lo comprende que todo está bien, bueno, ¿qué pasa aquí? Otra cosa que puede parecer rara y no lo es, es que pierdan pelo y aquí también con un asterisco grande en plan, vale, ojo, atento. Es normal que durante la época de muda pierdan pelo, pero hay que tener en cuenta que si pierden mucho mucho pelo quizás porque haya un déficit de vitaminas o algo así que ellos desconozcan. Pero es muy habitual que durante la época de muda pues pierdan más pelo, que al pasarle las manos nos encontramos con pelo en nuestros dedos, pero hay que controlarlo, hay que cepillarles para ayudarle a soltar ese pelo. Pero si se le hace una calva muy grande o algo así raro, lo mejor es visitar al veterinario. Y la última cosita que te quiero comentar es que, aunque ellos no son roedores porque son lagomorfos, sí que roben. Así que es muy habitual también verlos pues mordiendo de todo. Mordiendo esto de alambre, mordiendo paredes, mordiendo madera, mordiendo metal, mordiendo papel... Porque al final necesitan estímulos. Son animales que se aburren fácilmente y lo que necesitan es juguetes de madera que puedan roer, que puedan destrozar. Y si tienes algún conflicto con ellos porque a lo mejor están mordiendo una pared, lo que yo te recomiendo es que primero que tapes esa pared para que no pueda acceder y luego que tenga una distracción. Que le pongas algo que le pueda gustar cerca para que deje de lado eso y se vaya a lo otro. Porque es que son muy tercos cuando quieren. Pero es completamente normal y es dentro de... O sea, están sanos. Pueden hacerlo tanto sanos. No es que les pase nada. Las piedras de calcio no se recomiendan, por cierto, ni para desgastar ni para nada. A no ser que te lo indique el veterinario porque tenga algún déficit, pero en general no, no se deben dar. Y eso, dale juguetitos y cosas así para que desgasten dientes. Bueno, espero que te haya gustado este listado de cosas raras, pero que realmente no lo son, y que si se te ocurre alguna cosa más, que la pongas en los comentarios. Que me expliques pues cuál es tu vivencia y qué es lo que te ha pasado a ti, que parece raro pero que luego te has dado cuenta de que no es nada raro. Te recuerdo que tenemos todas las redes sociales del mundo. Te las dejo por aquí. Nos puedes seguir por todas ellas si las tienes. En Instagram estamos mucho más activos y somos arroba Mico y Lala. También tenemos una página web que se llama viviendoconunconejo.com. Espero que te haya gustado el vídeo y si eres nuevo por aquí, no nos conocías, te dejo por aquí para que te suscribas y que le des a la campanita para que te avise de todas las novedades del canal. Además, te dejo por aquí una lista de reproducción para ver más cositas sobre los conejos y aprender más con ellos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto te mando un besinejo muy muy grande.